Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Aquí estamos, vamos a dar un pequeño repasito a la historia, ahora que estamos a 1 de mayo, a ver estos mensajitos que tengo aquí. ¿Y cuál es mi prioridad para la próxima temporada? De esto ninguno. Prefiero centrarme, a ver si consigo renovar la saga, aunque lo dudo muchísimo, pero es una gran pena. En fin. ¡Anda! ¡Catiza! No sabe lo que se van a llevar. Bueno, sí lo sabe. ¿Es que no quiere renovar? Es que es un idiota. Le voy a dar otra vez, pero bueno. Este tío no quiere renovar. En fin. A ver, vamos a ver qué tal... Vamos a hacer un repasito rápido por los objetivos y tal. Bueno, de momento esto está... No verde-verde, pero bueno, va bien, ¿no? París-Niza. No nos invitaron. No pudimos hacer nada. Terreno-Adriático, tres cuartos de lo mismo. A poco nos invitaron. En Al-San Remo, todos recordamos la enorme victoria de Peter Sagan. La primera victoria, ¡guau, fenomenal! En ronde, el Tour de Flandes, hizo tercero el tío al final y pudo luchar la victoria. Lo que pasa es que al final, Pochato el tío andaba fortísimo y Cancelar nos levantó el segundo puesto en el último metro. ¡Jodido! ¡Qué pena! Pero bueno, ha sido un top 3 muy muy contento, la verdad. ¡Buah! El top 5 que teníamos que hacer la vuelta al París Vasco y Javi Moreno, que es que fue espectacular. La vuelta de su vida. Impresionante. París-Rubé, segundo flecha. Muy bien, la verdad. Es el único momento de toda la temporada que el tío hemos podido sentirnos orgullosos de él. Hombre, llegaba mal de forma, como todo el rato ha estado. Que nos hubiera venido muy bien. Si hubiera estado bien de forma, lo mismo hubiera podido estar un poquito más cerca. Pero vamos, Cancelar ha estado imbatible el tío. Y una exhibición espectacular. Bueno, podemos estar contentos también con el top 3, la verdad. En Astel y la flecha, la habéis visto hace poco. Peter Sagan, el tío, demostrando todo su poderío. Y en Lieja, pues, lo que pasó. Me dormí, Gilbert super fuerte y... Adiós tríptico, adiós... ¿Triptico? Adiós, como digo, triplete. Pero es que mola, tríptico, ¿eh? Yo veo que me lo escribís y está guay, tío. Tríptico. De las árdenas. Y el cabronazo de Gilbert nos lo levantó, pero bien. Encima, ganamos 2 y la que perdemos es la de 5 estrellas del patrocinador. Pero bueno, no podemos hacer nada ya. Así que nada, ya lo estáis viendo. Peter Sagan, Moreno y Flecha. Esos son los que nos han ido dando los objetivos. Bastante bien, ¿eh? Yo me temía haberlo hecho bastante peor. Lo que pasa es que Peter, al final, ha estado muy fuerte en todas y nos ha dado ahí unos grandes triunfos. Pero pensaba que iba a ser peor. Ya mi lanza remo cuando ganó ya fue una alegría máxima, la verdad. Porque era encima, posiblemente, la que menos esperanzas teníamos. Pero bueno. Y mira, esto es lo que nos queda. Ya nos quedan grandes vueltas casi todo. Top 5 del Giro. A ver a quién llevamos. Ya lo estáis viendo. Dentro de 4 días, la siguiente es el Giro. La siguiente ya que vamos a correr es el Giro de Italia. Ya pondré el perfil y todo en el primer vídeo de la primera etapa y a ver qué tal se nos va. Top 5, bueno. A ver a quién llevamos. Tenemos corredores ahí que pueden hacer ese Top 5, yo creo. Y Bali, el tío, hizo tercero en Lieja. Lleva fuerte al Giro. Va a estar difícil, yo creo. Bueno, va a estar difícil seguro. Top 3, Criterion, Dauphiné. Que a ver a quién llevamos ahí. Lo mismo a Contador. No sé, ya veremos. Seguramente era verdad. Y Suiza, el Top 5 también. Bueno, esos objetivos los podemos llevar. Yo creo, vamos. Luego ya sabéis que las carreras son un mundo. Pero puede ser. Primero Tour de Francia. Objetivo máximo del equipo para esta temporada. Habrá que intentarlo con Contador, ¿no? Top 5 clásica de San Sebastián. A ver cómo tenemos a nuestros hombres ahí para agosto. Flecha, pues lo mismo no podemos ni convocarle. Porque lo mismo está por ahí en Ibiza o algo. Y no me extrañaría nada, la verdad. Y más en esas fechas. Que ya tendrá hasta aquí, pues no. Y todo el tío. Joder, vaya vidorra se pega. Y primero en la clasificación por punto de vuelta a España. Joder, ese no me gusta. Ese lo mismo pasó de él. Si va todo bien, lo mismo, voy a la vuelta y intentar ganarla y ya está. Pero bueno, lo mismo conseguimos llevándolo y todo. Si gano un montón de etapas. Pero no. Esto es hablar por hablar, la verdad. Así que nada, los objetivos van bastante bien. Vamos a ver un repasito como van las clasificaciones. Uzi World Tour, Peter Sagan. Antes este ha dicho la clasificación que iba a segundo, pero no. Ah, no, decía Q-ranking ese, ¿no? Sí, sí, sí. CQ-ranking este. Yo no sé cuál es más importante. Si es Uzi World Tour o el otro. Pero bueno. No me entero muy bien de esto, la verdad. Pero mira, bien contentos, ¿sabes? Y es que la verdad. De momento, los cuatro primeros. Bueno, lo que es tema clásico, así eso. Ha sido lo que han dado la cara. Durante esta temporada. Anibali, también Samuel. Hemos visto también. Ahora hay guerrilla. En la flecha creo que fue, ¿no? En la flecha fue segundo. O tercero, fue tercero. Creo que sí que fue en flecha o áster. No me acuerdo ya. Sí, pero creo que sí. Bien, todo bien. Gilbert, que se ha jugado con nosotros todas las órdenes. Y cancelar a aquel tío. Madre mía. Vaya exhibición que lleva en Ruger. Continental. Mírale. Este no sé ni quién es ni nada, la verdad. 42 añazos que tiene, joder. Pues mírale, está hecho una bestia el tío, ¿eh? Con 42 años. Ole. Ole. Ya ves. Mírale, joder, macho. Vaya temporadón, ¿eh? Vaya temporadón. Sí señor, ole. Ole. Mírale. Muy bien, está bien. Séptimo de Murcia. Está guay. El tour de Turquía. Guay. Continental. Senku Ranking. Este ha movido. Viste victorias. Cancelara 14, el tío. Joder, 14 victorias. Cancelara. Se ha puesto fino, ¿no? A ver. Joder. Joder. Algarve, que se ha llevado unas cuantas. Otras estas que se ha llevado, cabrón. Un low. Gain. Warden. Bardelen. Blanderen. Esto es difícil de pronunciar, ¿eh? Mira el tío, se ha llevado a la parisnita también. Dos etapitas. Joder. Ronde segundo. Paris-Roubaix primero. Muy bien, muy bien. Espectacular, la verdad. Sí. ¿Qué le pasa a esto? ¿No se puede bajar más? Qué raro, ¿no? Vamos, yo que sé. Muy bien, cancelara, la verdad. Caben Dix 13. El hombre este continental que lo está partiendo con 42 añazos. Se hagan cuatro, pero bien importantes todas. Muy contentos. Tampoco me van a muchos carreras, la verdad. Eso, ¿verdad? Mira, a ver dónde estamos. ¿Ves? No estamos con muchas victorias. Aquí, cinco victorias. Hemos ganado el País Vasco y eso. También es que no hemos participado ni en Niza ni en Terreno Adriático. Que es que, joder, eso nos partió. Pero bueno. Vamos a hacerle. Mira, UCI vamos primero. Guay. A ver. Vamos primero. Radio Sack. Claro, cancelar ahí partiéndolo por todos lados. Muy bien, muy bien. Team Argos, el peor del World Tour. Mira, Banca Soleil. Movistar, Team. Joder, Movistar es muy poquito, de momento no. Bueno. Joder, que guay. Androni, Zilmitin, Nampost. Estos son de notas este. Pero bueno, estos son belgas y ya habrán hecho su temporada. Lo mismo, ya no van a ir ni un punto más. Vamos, no sé qué equipo tendrá esta gente, pero vamos. A ver. Ya ves, el mejor 64. Y para ver. Bueno, pues este que ya ha hecho... Vamos, menudo milagrazo. Temporadón de esta gente ya. Vamos. Según ranking. Ahí estamos, quintos. Ascendemos fijo, yo creo. Nada, que se note un poquito bien el giro y el tour. Ascendemos segurísimo. Bueno, yo no sé. Es que tampoco sé muy bien cómo va eso de los puntos. Ya lo digo. Yo soy muy cortito para todas estas cosas. Bueno, menos que sea cortito. A ver, es que no... No lo pillo muy bien. Y como más o menos casi siempre voy consiguiendo buenos resultados y eso, pues las veces que he jugado con equipos continentales, normalmente he ascendido porque he ganado bastantes cosas. O tampoco me importaba ascender y ni tan así que no me fijaba. ¿Sabes? Que tampoco sé muy bien cuántos puntos reparte cada carrera ni nada, ¿sabes? Para este tipo de ranking. Me lo podéis explicar también. Yo lo agradecería, la verdad. Una explicación sencilla y rápida. Para toda la familia. Y a ver, vamos a ver un poquito también cómo está nuestra gente, ¿no? Estos... Bueno, de Morales están todos bastante bien. A Estarloza está contento. Diego y Martínez también. Castro Viejo, Durán... Estos chavalitos... Ya, estos los chavales están contentos como para no Estarlo. Dani Moreno es el único que no ha corrido. Bueno, y contador. Y Juan José Cobo. Juan José Cobo que le reservamos ahí para... La vuelta. Miguel Nieve también. Bueno, estos que son nuestras grandes brazas... Grandes bazas ahora. Estos están sin correr. Mira, Naira ha corrido bastante, ¿eh? Yo lo mismo me lo llevo al giro. A ver cómo llega de forma. Está bastante bien ahora. Tampoco quiero que llegue demasiado alto, ¿no? Porque a lo mismo es malo. A la tercera semana se me queda... En los huesecitos el pobre hombre. Y este tiene muchas papeletas de aire, ¿eh? Pero tiene muchas, muchas papeletas. A ver cómo van de fatiga esta gente. Fíjate. Pizarse ha ganado ahí flecha. Bueno, si luego pueden recuperar a lo mejor. Flecha es que no ha llegado casi nada a su punto de... Es que no ha llegado, ¿eh? Lo tenía para que fuera ahora y... Bueno, en fin. Krasikers llega bien, yo creo, ¿eh? Este yo creo que va a ir al giro. Pero claramente. Y tal y como está lo mismo conseguimos algo con él. Podemos rascar algo seguramente. A ver, Nairo, ¿dónde está? Pues mira, Nairo ha corrido bastante y está muy, muy, muy bien de fatiga, ¿eh? El pasaje del palgino no va a poder ir. Nada, ni de coñas. Ya ha corrido un montón. ¿No? Creo que no. Qué pena. Pero bueno. Bueno, está todo bastante bien. Nuestras opciones tenemos. Nuestras opciones tenemos. Dani Moreno, lo mismo, ¿no? Es que me interesaría a alguno más de estos. Bueno, ya lo veremos. Hay tiempo para eso. Bueno, pues ya está bastante bien el resumen de la temporadita. Yo creo que podemos estar contentos. Hemos tenido algunas carreras que han sido bien bonitas. Yo creo que ha estado emocionante. Por lo menos ya hemos estado ahí peleando, que era lo importante, ¿sabes? Y era lo que pretendía. Por lo menos estar ahí peleando todas las pruebas. Y pasar un rato divertido. Y emocionante, joder. Y poder... Encima, compartirlo con vosotros lo hace muchísimo más divertido. Así que nada. Ya el próximo vídeo. Giro de Italia. A ver qué somos capaces de hacer. Vamos a ver el perfil. Ya aprovechamos ahora. Capa 3 bonita. 4. Hemos pasado una crono ya. Esta es otra crono. Hombre, este giro es bonito, ¿eh? A ver, nos gustaría llevar ahí a alguno que estuviera bien. Me parece que es importante en la tercera semana tenerlo fuerte. Porque, mira. Está aquí la crono esta. 19 kilómetros. Todo para arriba. Etapa 19 y etapa 20. Mortíferas. Y si ya llegamos más fuertes que los demás, podemos conseguir ahí... Algo bonito, ¿sabes? Esperemos. Por ello vamos a luchar. Bueno, chicos. Ya me despido. Bueno, ya no voy a subir vídeos hasta la semana que viene. O a finales de esta semana. Porque me vienen unos días. A descansar un poco la playita. Y... Ahí no voy a poder grabar ni nada. Así que... Nada. Cuidaros mucho. Y espero veros cuando vuelva. Y a ver si podemos seguir pasando un rato divertido entre todos, ¿vale? Venga, chicos. Muchísimas gracias por verlo. Como siempre a todos los que los veis. Y... Un saludo. A cuidarse.